Amigas y amigos, ustedes lo pidieron y ustedes lo tienen. Hoy tenemos un video más de apertura de 10 sobres de figuritas del mundial. En el video pasado, que lo voy a dejar por acá arriba, la proporción fue aproximadamente un 55-60% repetidas y el resto nuevas. No está mal, pero estamos casi casi que mitad nuevas, mitad repetidas, porque el álbum va avanzando. Ahora voy, ya saqué números y voy un 46% del álbum lleno. No llegamos a la mitad todavía, pero bueno, acá tengo 10 sobres más. Y como sabrán, la verdad, como dicen muchos en los comentarios, tengo suerte para los sobrecitos. Así que esperemos que este video no sea la excepción. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Yo la verdad, estoy muy agradecido con todos los comentarios y la buena onda de la gente, porque la verdad, eso me motiva mucho a seguir haciendo estos videos y a seguir comprando los sobres. Así que la verdad, la respuesta a estos videos es increíble. Yo les agradezco un montón. Y bueno, disfruten, vamos a ver. Muy bien, este sí que ya lo tengo. Anthony, creo que este no lo tengo. Muy bien. Jugador nuevo de Portugal que no tenía. Ya más o menos, a nivel visual, ubico los que tengo. Algunos, algunos. Muy bien. A ver, hay algunas que están dadas vuelta. Este creo que tampoco lo tengo. Bueno, vamos bien, eh. Vamos bien. A Nicolás González, sí. Torreira, excelente. Como ustedes saben, yo soy uruguayo, así que me encanta cuando me tocan mis jugadores. Y la verdad, Torreira no lo tenía. Así que, espectacular. Muy bien. Muy, pero muy bien. Muy contento con Torreira. Vamos con otro sobre. Muy bien. Este no lo tengo. Uy, este tampoco. Qué bien. Este tampoco. Bueno, el escudo de Holanda nos tocó en el video anterior, que nos sacamos un montón de escudos. Y Gabriel Jesús, excelente. Muy bien. Y este tampoco lo tengo. Ah, bueno. La verdad, venimos bien, eh. Con los jugadores nuevos. La verdad, hasta más o menos donde me doy cuenta. Venimos muy, pero muy bien. Muy, muy bien. De Paul. No te puedo creer. Espectacular. Tampoco lo tenía. Pero qué bien. Excelente, excelente. Ah, este escudo no recuerdo. Este estadio, perdón. No recuerdo si lo tengo. Este sí. Aparte se parece a un amigo. Ah, este sé que este es nuevo. Marquinhos tampoco lo tenía. Qué bien. Pero qué bien de Paul. Gran jugador. Que el otro día lo vi jugar. Muy bien. Bueno, este sé que también. Es nuevo. Así que excelente. Cancelo. También es nuevo. Bueno, bueno. Muchos jugadores. Witzel. Gran jugador. Este. Que el otro día debutó en su derbi del Atlético Madrid. Contra el Real Madrid. Pero ya lo tenía. Este también no lo tenía. Y Sterling. Excelente. Otro gran jugador que no tenía. Así que, buf. Bueno, la verdad. Venimos muy bien, eh. Venimos muy bien. Y tengo fe en que vamos a tener mejores todavía. Este la verdad que no me acuerdo. Este sé que no lo tengo. Así que excelente. Otro nuevo jugador. Otro nuevo jugador. Más o menos por, ya les digo. Por memoria visual. Pickford. Me parece que tampoco lo tenía. Y este la verdad que no me acuerdo. Pero más o menos como he dado vueltas de una página a la otra con el algo. Más o menos ya. Ubico. Cuando tengo. Cuando no tengo. Este no lo tengo. Tampoco. Tampoco. Este sí, por ejemplo. Y este. Este no, no. El arquero de Francia. Así que. Muy bien. Muy bien. Un montón de jugadores nuevos. Muy bien. Casemiro tampoco. Oh, pero qué bien. Uy, me ilusioné. Leí CR7. Ahí no, nada que ver. No me acuerdo. Danilo tampoco. Ah, pero espectacular. Este tampoco. Ah, pero muy bien. Fabi. Pero, che. Un montón de figuritas nuevas. Un montón de jugadores nuevos. ¿Cuántos sobres me quedan? A ver. Me quedan dos. Bueno, vamos. Todavía no me tocó ninguna estrella, estrella, estrella. Pero yo les digo la verdad. Espectacular. Bueno, Modric. Me encanta. Jugadorazo mediocampista del Real Madrid. Pero ya lo teníamos. Así que, bueno. Uy, a ver acá. Ah, y esta parte la tengo. Justito. Lo Celso lo tengo repetido varias veces. A ver acá. Uy, qué bien. Escudo de Portugal. Escudo de Portugal que no tenía. Así que, un golazo. Paul Pogba. No, tremendo. Otro gran jugador que no tenía. Así que, puh. Esta tanda vino. Picante. O sea, para, para, para. Miren este. Pará. ¿Ustedes siguiendo la cuenta de esto? Mirá. Modric. Pieza especial. Bueno, lo Celso. Un gran jugador. Escudo de Portugal. Y Pogba. Mamita querida. Tremendo. Bueno, el último. Por favor, que toque algo picante acá. Porque, o sea, grandes jugadores. Muchas nuevas. Todo, pero. Che, por favor. Una estrella, loco. Bueno, este sé que tampoco lo tengo. Así que, notable. Este tampoco lo tengo. Este tampoco lo tengo. Y este también lo tengo. Y Hazard. Gran jugador. Pero también lo tengo. E incluso repetido. Bueno. La conclusión de este video. Ahora vamos a hacer un repaso. Como en todos los videos. Es que me tocaron grandes jugadores. Y un montón de figuritas que yo no tenía. Pero todavía hay muchas estrellas que todavía no me tocaron. Por ejemplo, este es nuevo. Este también es nuevo. Nuevo. Este no. No. Bueno, Modric. Ya lo tenía. Este también. También. Escudo de Portugal. Muy bien ahí. Pogba. Golazo. Casemiro no lo tenía. Danilo tampoco lo tenía. Este coreano tampoco. O sea, de Brasil tengo un montón. Un montón nuevas. Ese sí que lo tengo. Este no. Nuevo también. Nuevo también. Pickford no lo tenía. Este creo que sí. Pero Witzel ya lo tenía. Sterling no lo tenía. De Paul no lo tenía. Este está de verdad que no me acuerdo. Este es un muchacho así de Gales. Este nuevo. Marquinhos también nuevo. No, no, no. De Brasil ya. Un montón. Bueno, el escudo de Holanda. Gabriel Jesús. Pa, yo les juro, eh. Bueno, Torreira, Nicolás González. Yo les juro que, mirá, ¿saben qué? Voy a hacer algo. Voy a hacer algo a la brevedad. Voy a ver los jugadores de Brasil. Porque me tocaron muchos jugadores de Brasil. Así que ya volvemos con el video. Bueno, ustedes discúlpenme, pero yo tenía que hacer este video. O sea, esta parte del video. Nosotros tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores de Brasil. De los cuales repetidos. O sea, solamente tenía dos. O sea, Marquinhos y Anthony. O sea, de los seis que me tocaron. Pero después, uno, dos, tres, cuatro jugadores nuevos. La verdad, me parece una estadística buenísima. Me falta Neymar, como se habrán dado cuenta. Así que nada. Bueno, nada. Quería hacer eso porque la verdad me parecía increíble la cantidad de jugadores nuevos de Brasil que me habían tocado. Así que bueno. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Les agradecería que comenten en este video. Que lo compartan. Que le den like. Y bueno, que lo hayan disfrutado. Así que muchas gracias por todos sus comentarios y por todo el apoyo que me dan. La verdad que ya hay muchos suscriptores que reconozco. Porque me comentan varios videos. Así que eso la verdad que es muy pero muy lindo. La interacción con ustedes. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado mucho este video. La verdad me parece que fue muy bueno con todo lo que sacamos. Así que sigan disfrutando de la previa a la Copa del Mundo Qatar 2022. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chau.